Eyyyyeh Pasa chabaleria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la SoFast 2 Estamos con Avi, estamos en la isla de los Scar Estamos ahora mismo atravesando sus campamentos para llegar hasta Ale, para recuperarlo, para que venga con nosotros a Santa Bárbara o a donde sea Para salvarlo, básicamente Vale, dice que está al otro lado de los cultivos ¿Qué cultivos? Vale, estos son los cultivos Y los foraceros cerca Pues entiendo que son los lobos que han llegado en los barcos, no nosotros Pero claro ¿Qué bufes facial? A ver, problema Pues sí, evidentemente hay problemas Acopla, acopla silenciador Acopla silenciador y vamos a ponerle la ballesta Aquí está la escopeta Vamos a ponerle la ballesta porque hay dentro de lo que cabe Implica sigilo Dentro del grave Voy a ir por dentro de los cultivos A ver Vamos en sigilo, pasamos el sigilo ¿Debería intentar matar a este? Sí, ¿no? ¿Pueden intentar matar a este con sigilo? Sí, ¿no? Si yo le salto a este por aquí Si le salto por aquí no va a ser buena idea Ahora bien, si tiro esta botella aquí ¿El otro no se ha alertado también? Claro, si se mueve el otro ya es más problemático Porque no es lo que yo pretendía No me ve, no me ve O sea, ¿es que el otro no tengo que venir para acá? Vale Vale Mátalo, mátalo, mátalo Vale Uno menos Pilla comida Venga, comida siempre buena Pilla Había uno por aquí ¿Dónde está? ¿Te disparo o no he disparado? Es que no me ha causado problemas por ahí La cosa es que vuelva Si no vuelve no hay ningún problema con él Si vuelve, sí ¿Ve a cargar la ballasta cuánto? ¿Ve a dejar tener la ballasta? Vale, parece que no puedo pasarle a tres Es que me la juego Veo poco necesario jugar eso No me va a ver, no me va a ver Tampoco tengo por qué matarlos a todos, tío Pues matar a los que molestan Creo que sería suficiente Bueno, por aquí Bueno, por aquí por este lado estoy viendo que hay tres No sé si era más inteligente meterse por aquí Voy a intentar meterse por aquí Por el medio Voy a intentar meterse por aquí Voy a intentar entrar por aquí Estoy intentando evitar los conflictos Químeme, químeme ¡Ostias! Todavía tendría huevos de preguntar que quién me ve Matarlo, matarlo Vale Lo he dicho Creo que eso lo voy a intentar los necesarios Bueno Está por ver, ¿eh? Vale, a ver Es que no tengo objeto de distracción, ¿no? No Voy a fabricar unas bombas, por si caso Pero suyo sería un objeto de distracción Para alejarme de este un poco Aquí no hubiese problemas con el de allá atrás Porque, claro, ¿qué otra opción tengo aquí? Es este lado Fallado, tío Que mierda, tío Esa mancha de sangre a la pared igual Igual no es buena Es increíble que me lo esté dando Tío, todo por apuntar en la cabeza de mierda, ¿sabes? No es que si no Siento que pase alguien con la moto Haciendo ese ruido Si no le duele la cabeza Ahora no No muere Es que es tan simple como que Si no le duele la cabeza no muere Vale, este ladrillo Me gusta De todas formas, a este creo lo voy a poder matar Sin más Vale, este lo vamos a ir por detrás Y está muerto Vale, no ha hecho falta matarlos a todos Cierto es que tampoco lo Tampoco hemos visto todo lo que había aquí No sé si podré Rápido, rápido, rápido Vamos a fabricar un silenciador Y voy a ver si dejo de fallar tiros La verdad Me agradecería No me lo creo No me lo creo, tío Tío Va a venir todos aquí, tío A ver si se van para allá Y me dejan un poco en paz No me apetece matarlos Bueno, ¿por dónde sale? ¿Por dónde se sale ahí? Por allá arriba, ¿no? Sí, 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 llamaos Llamaos entre vosotros Es que ya me pido Dime que es por aquí Al menos parecía que era por aquí, ¿no? Mejora que era por aquí Por lo menos esa de aquí No tengo idea de ver por dónde se sale Vale, no podía matarlo en sigilo Porque Es una de las gordas estas Con martillo No creo que tenga que matarlos a todos Tengo que salir por el agua, quizás Bien, no puedo ir Mira, que venía de ahí detrás Vale, no se cuantos mas quedan Pero no, al final no voy a matar a todos No se si queda alguno mas Ni tampoco se por donde que ir Por el agua, pero es que el agua no El agua no es profunda Por donde se supone que tengo que salir Podria preguntarle al de la moto, igual sabe Vamos a mirar por este otro lado Vale, pues efectivamente era por aqui Contigo muerto Eso seguro Hay mas por aqui Vamos al pueblo Parece que ya estan todos muertos Al final los he tenido que cargar a todos No queria eh Vale, por aqui A ver, tiene sentido Hay que quitar una tabla Ojo, ojo, ojo como atraviesa Ojo a la hueada eh Ya hemos dado un par de veces que se ha visto el cuerpo invisible a ayer Es un poco visual Es un poco visual simplemente pero Bueno, normal que te da el abrazo Has perdido medio abrazo Unición de ballesta Unición de ballesta Unición de ballesta Unición de ballesta Unición de ballesta, es que no mata la ballesta Oye, no me voy a fijar de que me dais munición No, pero es que no mata Es que no mata la ballesta Me dan suplementos Tenemos 67 suplementos Con esto podemos hacer cositas eh Eh, botequines mas rapidos Botequines mas rapidos Venga No me parece mala opcion ¿No botequines? Si Ojo, ojo, ojo Oye, porque tienes todos los juegos visuales y ahora Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ojo 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 Quiero irte Sí, y yo Vamos Ven, chico Venga Ven ¿O más lógico no sería volver por donde hemos venido? ¿No sería lo más lógico? En fin Hombre, a mí la mejor opción me parece la lancha en la que hemos venido nosotros, que además hemos venido por una zona diferente a los lobos, pero bueno Sí 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 O sea, aquí se ha iniciado, pero bueno, vamos a coger suministros por ahí. Todos se están tirando, pero todo esto que he cogido ya ahora, tiene, mira, muy bien. ¿Vamos a tener que luchar contra los lobos? Mira. ¿No hay nada? ¿Condición? ¿No? ¡Jugado! A ver, un momento, a ver, vamos a escondidos, pero no... por esta zona no hay. Sí, 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 bajo la puerta, espérate, espérate. Espérate, que yo estoy cogiendo por aquí cositas y ahora ya bajo la puerta y lo que tú quieras. Si, eso es evidente. Sí, tío, está bugadísima Yara, ¿eh? No sé si solo me pasa a mí o... O esto le pasa a todo el mundo. No sé, no he visto a nadie desparar el juego porque si no, no tendría gracia, ¿no? Pero... Vaya tele. Vale, pilla. Pilla por aquí todo lo que podemos. Pilla, vamos. Sí. Vale. Dale. Hay un montón de piezas, un montón de cosas, ¿eh? Por aquí. Que nos den tanto suministro... Se viene gorda, ¿eh? Se viene gorda. No sé si contra serafitas y contra lobos... Pero se viene gorda. Dale, dale. Dale, caña. Vamos. Madre mía, había esquistado madísima. ¿Nada ahí? Yo no me extrañaba. A ver, es alcohol y sin más, ¿no? Pero... Después harán falta gotiquines. Tiene pinta. Y no pocos. Ahí está, con un brazo y con lo que hago, falta. Venga, le. Bueno, pues si no lo estuvo yo. Por aquí. ¡Premio! ¡Cara! ¿Cami? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cara! ¡Cara! ¡Cara, levanta! ¡Fipanos, cubanos! ¡Cara, por favor! ¿Nieres? ¡Demos irnos! ¡No! 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 ¡No puedo dejarla aquí! ¡Atrás! ¡Suéltala! ¡Ya! ¡Mierda! ¡He dicho que atrás! ¡Basta ya! Isaac. ¿Qué estás haciendo? Tienes que oírme. ¿Qué tienes detrás? Me salvó la vida. Quita de en medio, ya hablaremos en casa. Me salvó la vida, por favor. Abby, vamos. ¡Joder, es solo un niño! Tienes tres segundos para alejarte de ese escar. Uno. ¿Vas a dispararme? Dos. No me voy a mover. ¡No! ¿Pero qué coño? ¡Dipara! 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 Lev, hay que irse. Ya no está. Oh, Dios mío, ya no está. Lev, vamos. Esos eran de los tuyos. No, ya no lo son. Escucha. Habrá que luchar para salir de esta. Necesito que nos lleves hasta las lanchas. Nadie nos va a detener. Vale. 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 Bueno, de momento, mi teoría de que ninguno no salía con vida, eh, eh, pues va bien encaminada. Yara ha muerto, pero ha muerto sacándosela. Se ha cargado a Isaac, ¿no? O sea, se lo ha cargado, vaya. El tiro que le ha pegado, eso es mortal. No ha podido sobrevivir. Pues, pues voy, eh, pues, pues mira, yara, con un brazo. Y se ha cargado a... ¿Cómo queda hoy? Ah, ya oficialmente no somos parte de los lobos. Hay que ir a por ellos. Tengo una salida, pero ¿estás viendo la cantidad de lobos que hay aquí? ¿Estás viendo la cantidad de lobos que hay aquí, tío? A ver... No sé si esta era la mejor idea, eh. Tío, un flechazo y un tiro del fusil y no mueres. Cargata, la verdad. No me voy a estar más malas con ese, eh. ¿Qué me ha dado una vuelta a uno? ¡Esta, qué guiada! O sea, tío, estaba viendo unos bugs ahora de repente bastante importantes, eh. Creo que es mejor así que intentar ir con sigilo, porque es que yo no veía sigilo por aquí por ninguna parte. No, no, no veía forma de ir en sigilo. Mira, dale, dale, dale. Tío. Venga, a tu casa. Vale, hay otro ahí escondido. Y otros tantos arriba. Sí, detrás de ese estante, exactamente. No sé por dónde han bajado, eh. Supongo que por aquí habrá cositas. Trae, trae. A la mierda. Dos menos. hay uno allá abajo, otra allí vale vamos a usar un botiquín que ahora mismo tenemos tres podemos gastar uno sin problemas subo ahí arriba no puede ser iba a agarrarle dale 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 joder a la mierda está todo fuera diría que son todo fuera venga, sí, vamos a la salida ¿cuál es la salida? no sé cuál es la salida ¿será esta? al final yo creo que es lo más fácil era esto este es el momento que ya me estoy reponiendo estoy reponiendo munición sobre todo o estoy intentando reponer munición mejor dicho porque munición no había mucha la salida es ¿esta? o es por arriba o es por la frente no sé dónde es la salida voy a vamos a tirar hay alcohol trapos trapos y alcohol te dan muchos trapos muchos trapos y alcohol para ¿dónde vas a la puerta? si he ido a coger las balas no, no, no no, no no, no no puedo decir no, no, no no, no todo por no volver a donde estaba la lancha es la que hemos llegado en fin supongo que la historia tiene que ser así supongo que la historia tiene que ser así pero no sé es un poco gilipollas ¿no? dale dale vamos a coger todas las piezas que haya por aquí que siempre que hay una mesa suele haber bastantes piezas por la zona munición eso está muy bien suplementos nos hemos cargado bien a ver suplementos 58 ¿qué podemos hacer? moviéndonos lo más rápido fabricar munición de pisola de caza duración del impulso fabricar más bombas caseras me parece interesante esto las bombas son útiles son realmente útiles vamos a hacer una vamos a hacer un silenciador dagas vale estamos bien y ahora aquí pues eso pues a ver que tenemos podemos mejorar la estabilidad de la ballesta la estabilidad de la pistola voy a mejorar la estabilidad de la pistola bueno estabilidad o el retroceso la estabilidad el retroceso ya se mejorará o no porque tampoco sé cuánto me queda con Abby no al final estamos ya en el día 3 de Seattle supongo que lo que nos queda es volver ¿no? a la ciudad de Seattle y ya ahí pues tiraremos para el teatro entiendo ¿se enterará Abby de alguna forma? bueno se enterará de alguna forma verá que están Owen y Muel muertos en el acuario y listo tampoco sabemos que lo que saldrá con Lex si saldrá con vida cuando apareció Abby no estaba joder está lejos joder está lejos bueno eso lo sé no sé él a mí que no llega comida vale vale aquí ahora mismo Scars y Lobos luchando entre ellos y yo no voy ni con uno ni con otros no sé quién está aquí escondido pero lo voy a matar lo siento eh no tengo nada en contra tuya pero te voy a matar es el lobo este no lo veo si vale claro a ver si ahora después esta gente me tengo que arcatomiar a los harapitas tenía intención de agarrarlo pero no me han dejado a ver que hay por aquí que estamos en medio del fuego cruzado vamos a matar vamos a matarlo aquí si sé diferenciarlos con la ropa no pero aquí vemos cuerpos vemos estos que hay por aquí son lobos estos que hay por aquí son lobos ya veis ya veis que es conocida de hecho decían que era la mejor la mejor soldada que tenían los lobos hay gente arriba vale tenía una oportunidad y no he fallado hostias acepto bueno pero yo me dejo saber le podría haber echado algo la verdad he visto un caballo igual podemos pillar al caballo que no se mueva bueno de momento yo pillo mi munición si, si me he dado cuenta de que no se pilla como que me pino en el caballo no me puedo apuntar hostias ¿de dónde vas? mátalo ahí está la ley muy grande vamos vamos vale 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 menuda guerra eh menuda guerra tío increíble hombre hemos llegado rápido hemos llegado rápido ojo tira 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 madre mía la guerra de los serafitas y los lobos los escarios y los lobos ojo anda mira tenemos que seguir y estamos en medio de la aldea que bien que casualidad ¿dónde? ¿dónde? hay que salir madre madre mía ¿pero aquí es solo una locura esto? ¿qué hago? espero que se mate despejad de esas casas sí es Abby claro aquí no no le pueden mandar un guacho para decirle oye que habéis que correr no sé si tirará todo hostia dame contigo vuestra vida tío sois muchos sois muchos pasando pero pasando completamente bueno 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 ya veremos si escapo o no de momento me voy a meter un motiquín aquí porque no sé por dónde es aquí he pasado completamente he pasado completamente porque hay una cantidad de enemigos ahí entre serapitas y y luego es que no eh ¿y cómo salgo? aquí no ahora voy a venir por aquí a la derecha que es esa caída tío que es esa caída por favor que solo estoy girando el joystick que es muy fácil tío de verdad tío pero si es si no tiene ninguna complicación tío vaya tío 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 bueno tío 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 me voy a bajar eso se está quemando no se abre ah que es por aquí vamos dale 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 ¿sabes dale 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 tío dale 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 venga ojo dale do Menuda hay montada, chaval. Oye, pues el Lev ha salido con vida. Igual muere ayer. No, no. Gracias. Hemos vuelto y Abby no sabe lo que se va a encontrar, pero yo sí, vamos a dejar este episodio por aquí, espero que os haya gustado, si es así, podéis dejar un like y estamos a punto, a punto, de llegar al momento, al momento clave, al momento del presente, después de todo lo que hemos vivido con Abby, la verdad que... Bueno, al principio me sabe aseguraba, a ver, está bien, está bien la historia, está bien la historia de Abby, la verdad, no me gustaba a mí, no me gustó lo que hizo, pero la historia en sí está bien, bueno, dejamos el episodio por aquí, lo dicho, y seguimos mañana con más, adiós.